Música Y estuve una noche en un cuarto de hotel Música Me pasé acariciando todita tu piel Música Que bellos momentos te lo he de decir Dormirá en tus brazos el volverá a vivir Música Y me debí de tu cuerpo cada gota de placer No me destruí hasta adentro y sentí desfallecer Pero ya estaba hasta adentro de tu alma y de tu ser Ya para donde me hacía Eres toda una mujer Música ¿Quién te quiere chiquilla? Por los aremeños ¡Ven a cierre! Música Música El frío de la mañana me hizo volver Música Abrazarme a tu cuerpo que volví a recorrer De pieza a cabeza Que linda te ves El sexo perfecto Volvimos a hacer Música Y me debí de tu cuerpo cada gota de placer No me detuví hasta adentro y sentí desfallecer Pero ya estaba hasta adentro de tu alma y de tu ser Ya para donde me hacía Eres toda una mujer Música Música Música